Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Yo creo que la transmisión hasta se fue, ahora mismo. Se reinició. Tenemos problemas, entra y sale. Bueno, disculpen, pero es la plataforma realmente. No sé si es que estamos siendo sujetos de algún tipo de bombardeo, pero no creo. Yo sé que hay gente que estaba llamando. Si tenemos a alguien en la línea, avísenme, por favor, que le damos paso de una vez. Llamen de una vez la pregunta que tengan para el director del Hemocentro Nacional, el doctor Pedro Sinureña. Doctor, ese peregrinar penoso de las familias, buscando tres pintas, dos pintas de sangre sin tener dinero, ¿eso podríamos decir que está tocando a su fin? Sí, eso es correcto. Lo que necesitamos es que el pueblo asista, acuda al llamado para donar sangre. Al Hemocentro Nacional se va a donar sangre, no se va a buscar sangre, porque nosotros la vamos a llevar. Pero necesitamos, ¿verdad? La suficiente sangre en nuestros almacenamientos. Tenemos cuatro cuartos fríos, suficiente, ¿verdad? Para dar respuesta. Repito, son dos polos. Un polo por fase, hospital por hospital, para ir llenando los almacenes de la sangre, ¿verdad? De los bancos, para que ustedes entiendan. Y el otro es atender las emergencias. No podemos esperar que alguien que necesite dos, tres paquetes globulares, lo que a ustedes le llaman pinta de sangre, entonces no podamos resarcir eso. Entonces, de ahí viene, reitero, repito, la unidad de respuesta rápida. No debe morir un niño en República Dominicana por falta de sangre. Pero no un niño, un dominicano o una dominicana. Una persona que necesita sangre en este momento, ¿dónde debe ir? Bueno, en este momento, apenas acabamos ayer de hacer la primera colecta. O sea, hemos iniciado el proceso. En lo adelante, entonces, estaremos también orientando a la comunidad de qué debemos hacer. Inmediatamente llegue allá una urgencia de sangre, o la veamos en una red, o la veamos en el cintillo, vamos a validarla con un equipo que tenemos para esos fines y para garantizar que la sangre que necesita ese ser humano, ese dominicano, esa dominicana, llegue donde está ingresado, hospital o clínico. Hay una llamada, es la última, buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde? Santo Domingo Oeste. Su pregunta. Yo fui a donar sangre y pienso que cuando uno dona la sangre, debe dejar, debe quedar registrado, pero cuando uno la necesite para un familiar, uno ir a disponer de ella y no tener que esperar que otro vaya a donar sangre. Entonces, no es a donar, es a guardarla. Correctamente. Sí, digo yo, porque vamos a ver. Bueno, lo que él dice, en parte, yo puedo registrarlo, porque si yo doné, yo debe tener un espacio. Por eso es importante volcar todo el pueblo dominicano a donar sangre. Que se haga virtual. No tiene que ser en el hemocentro, van a haber muchos lugares. ¿Por qué? Porque si es así, aunque usted done, tendrá la posibilidad de obtener la sangre cuando su familiar cercano la necesite. Entre más gente dona, lo que se va a hacer es garantizar. Lo que no puede ser es que alguien necesite la sangre. Y tengo la que me donó él. Guardarla, ¿no? Y la guardo ahí porque eso es como un banco. Exactamente. Es banco de sangre, pero es para quien lo necesite. Banco comercial. Ajá, es para quien lo necesite primero. Pero puedo entender, es hacer que los ciudadanos tengan vínculo con el hemocentro nacional. Doctor, esperamos que eso opere, de verdad, porque aquí la gente tiene muchísimos problemas. Se habla de negocios que ponían en los entornos hospitalarios. ¿Usted ha oído de eso? Sí, hay una serie de situaciones ahí. Se habla de unos buscones, se habla... Nosotros no vamos a competir por nadie, pero nosotros tenemos un compromiso con el pueblo dominicano. Y es llevar la sangre por fases y atender las emergencias. Eso es sumamente importante. Y no vamos a declinar ese compromiso, que es un compromiso del presidente Abinader, que lo dijo ayer, y así como el ministro Rivera, y todos los que hemos estado participando en este proyecto, que es un proyecto país y que, por Dios, hagamos de la sangre un bien público. Es decir, que tenga gratuidad. Efectivamente, doctor. Le deseo mucha suerte en ese proceso. Le deseo mucho éxito. El doctor Pedro Sinureña, que fue presidente del Colegio Médico Dominicano, reconocido por ustedes, y ha sido docente muchos años, uno espera que con un centro, con usted al frente, eso sea algo que avance. Y me parece que Anillo al dedo también me gusta que se diga. Yo soy de un barrio, la capital, que se llama San Antón, donde paramos a los gringos en el 65. Pero ese es otro tema. Ese tema lo vamos a tratar después, porque hoy aquí no hay más tiempo. Gracias a usted y gracias a Dominga, a la doctora Rojas, por estar esta mañana. Gracias, doctor. Después vamos a hablar un poco más del centro, a conocer sus instalaciones y demás. Estás invitada desde ahora. Sí, es bueno que la gente sepa dónde está, cómo se comunica y todo. Hemos centro nacional, pueden buscarlo. Señores, yo les deseo que pasen un buen fin de semana. Terminamos la transmisión con un número inocitado. Según esta, no pauta nada, no marca, ni siquiera yo estoy ahí. Es que hay problemas en la plataforma a esta hora de la mañana. No sabemos por qué. Vamos a ver con nuestros técnicos, que nos cuenten qué pasó en el día de hoy. Pero bueno, eso no importa, nosotros íbamos hacia adelante. Y el próximo lunes estamos aquí, cuando sean las 11 de la mañana, diciendo la cosa como es. Que sean felices. Aquí nos encontramos y el lunes hablamos de las madres solteras. A ver si el gran problema de este país no son los dirigentes, hijos de papi y mami, y no los hijos de madres solteras. Por lo que dijo el jefe de la policía. Pero bueno, hasta el lunes. ¡Suscríbete al canal!